Porque se mantiene una flor de verano Trabaja compañero, trabaja Trabaja, trabaja, trabaja Trabaja boca arriba, trabaja Trabaja, trabaja, trabaja Trabaja medio lado, trabaja Trabaja, trabaja, trabaja Trabaja boca abajo, trabaja Trabaja, trabaja, trabaja Azuka me llamo yo Azuka Azuka me en de llamar Azuka Azuka me puso el padre Cuando me fue a bautizar Azuka Azucara Azuquita Azúcar de la refina Azúcar de la refina ¡Anda!